hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento whatsapp trabaja en un nuevo chat personal que permitirá a los usuarios enviarse mensajes a sí mismo dentro de la propia aplicación y aún teniendo diferentes dispositivos vinculados a la cuenta el portal especializado web beta info descubrió dicha funcionalidad en la beta de whatsapp para escritorio así en esta actualización se presenta el propio número de teléfono del usuario como primer contacto en la agenda de la aplicación los usuarios podrán acceder a esta funcionalidad desde todos los dispositivos vinculados a su cuenta independientemente de si se trata del smartphone principal o el resto de dispositivos en los que se haya vinculado dicha cuenta de whatsapp con la redacción de césar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv